Uno de los cambios que proponía era una prohibición a los médicos de prescribir marcas de medicamentos a la hora de hacer una receta para un paciente. Justamente con respecto a este último cambio, el pasado lunes hubo una marcha atrás, si se quiere decir, porque otro decreto establecido en el Boletín Oficial de la Nación daba marcha atrás a esta medida. Y ahora dice que los especialistas, que los médicos pueden recetar, pueden prescribir, si se quiere decir, sugerir una marca de medicamento junto al nombre genérico de la droga. Y por este motivo estamos en contacto telefónico con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de nuestra ciudad de San Francisco, Nora Gagliano. Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen día a vos y a toda la audiencia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, quería justamente consultarle cuál era la posición del Colegio de Farmacéuticos de San Francisco con respecto a este último cambio que hubo el último lunes. Mira, nosotros ya veníamos preocupados, no solo el Colegio de San Francisco, que se habla por nosotros, pero en sí todos los farmacéuticos del país, por este decreto de necesidad de urgencia, que no tenía ninguna necesidad de ninguna urgencia. Sí. Porque los cambios que se hicieron, al contrario, está afectando a la población. Estos cambios que se pretenden hacer, ya lo vimos en la época de los noventas, y ustedes saben lo que pasó. Aumentaban los precios, empiezan a venderse en cualquier lado, y un medicamento no es una mercancía común, es un bien social. Entonces nosotros creemos que se deben respetar, como se deben respetar todas las profesiones, porque nosotros, a lo mejor ustedes están acostumbrados a ver un farmacéutico en la farmacia. Es el lugar donde estamos. Pero el medicamento que consumen, que compran, está hecho por un medicamento. Entonces a veces nos están comparando con un kiosco, una despensa, que no tenemos nada contra kiosco y despensa, pero que creo que cada uno debemos hacer, cada cual en su puesto de trabajo. Porque el hecho de permitir que se pueda vender un analgésico y un antiácido en una despensa o en cualquier lugar, yo les propongo a cualquiera de ustedes, que después de la nota, que pongan a leer un prospecto de un paracetamol. Y a ver si lo tomarían sin ningún problema, si lo comprarían en cualquier lado. En este caso le exigen, la verdad no es inentendible, que le pidan todo eso y para que se los permite venderse y se puede vender en una farmacia. Un kiosco tiene que tener una póliza de seguro, con tanto de X valor, tiene que tener un espacio de almacenamiento, no lo pueden fraccionar. Yo digo, ¿por qué no permiten que lo vendamos en la farmacia solamente? Sería más simple. Yo creo que la población, yo no compraría un medicamento en un kiosco. No se sabe la procedencia en estos casos porque no están habilitados hasta ahora, no estaban habilitados a vender. Entonces nosotros pensamos que es procedencia dudosa. Por supuesto. No por eso se van a bajar los costos, porque yo les puedo asegurar que si ustedes compran un analgésico en una farmacia es mucho más económico que en un kiosco. Sí. La verdad, eso nos preocupa. Yo ya hace mucho tiempo que estoy acá en San Francisco para que la municipalidad controle, porque todos sabemos que se venden. Y después cuando tenemos intoxicaciones, no sé si saben, pero este tema también es preocupante, porque nos pasó con un kiosco en Córdoba que la señora no sabía y se preocupaba, se alegraba porque estaba vendiendo mucho para acetamol y dipirona. Le pedían cajas y cajas y cajas y cajas. La señora, Sergio Oquera, no sabía para qué podía hacer. Cuando se enteró que la utilizan para alargar las drogas, dijo, no, no, yo no vendo más esta. Nosotros en una farmacia cuando nos pidan más de 5 paracetamol, 5 cajas, le digo, no, nosotros no te la vendemos. O sea, no es solamente la venta del medicamento libre. ¿Para qué se puede utilizar ese analgésico? Por supuesto, no se sabe cuál es el fin. Es preocupante. Yo entiendo, por ejemplo, que el gobernador Pujaro en Santa Fe, ya él dijo que él no lo iba a aceptar, porque sabe las consecuencias que tiene cuando está viviendo Rosario. Entonces esperemos que nuestros gobernadores también se preocupen, porque es un tema preocupante. El otro tema que trae el DNU es la prescripción por genérico. Sí. Sugerir una marca, puede ser porque a lo mejor el médico lo conoce, sabe que funciona bien, pero yo te puedo asegurar que todos los medicamentos llevan el mismo control. Ministerio de Salud, ANMAP, antes que un medicamento. Ustedes fíjense qué pasó con las vacunas. Cuando un laboratorio lo hace, después lleva varios controles, por eso no ingresan. ¿Se acuerdan lo que pasó con la vacuna del COVID? Sí, por supuesto. Entonces, cuando un medicamento ingresa al mercado es porque tiene un estudio de biodisponibilidad, tiene un llevo, una trazabilidad, todos. Entonces no entendemos por qué no podemos cambiar una marca cuando la persona no puede acceder al medicamento por el costo. Sí, lo podemos cambiar, pero ahora se le informa al médico que nosotros lo cambiamos. Esa parte no la entendemos. Nosotros lo vamos a seguir cambiando cuando el paciente no pueda acceder al tratamiento. A mí me pasó. Yo siempre, nosotros estamos autorizados en cambiarlo mientras respetemos. La misma concentración, la misma presentación, la misma cantidad de medicamentos. Te doy un ejemplo. Sí. El enalapril, que es para la presión, de 10 miligramos por 30 comprimidos. Yo te puedo venir a la farmacia y decir, mira, el médico te recetó este. No llego porque es muy caro. Hay otras opciones, sí. Está, esta y esta, pero siempre te tengo que dar. De 10 miligramos por 30 comprimidos. No te puedo dar de 20 y decir, bueno, vos tomás la mitad. Eso sí lo tenemos que respetar. Pero el otro día me pasó una señora, tenía la obra social cortada, que tampoco no es raro en esta época, o hace gente que no tiene obra social. Un jarabe para su hijo le costaba 15 mil 500 pesos. La señora quedó horrorizada porque sabemos la situación que estamos viviendo. Agarré otro, le digo, mira, este tiene, yo les muestro siempre las dos caras. Las mismas drogas, la misma concentración, la misma mililitro, vos vas a hacer el mismo tratamiento, y salía 5 mil 500. Sí. O sea, yo creo que como farmacéutico, que nosotros no somos comerciantes. A mí cuál me conviene vender, el de 15 mil, pero si la señora no le iba a poder dar el medicamento a su hijo, tenemos que venderle el de 5 mil 500 o el que pueda comprar. Mientras nosotros sabemos que le va a hacer el mismo efecto, porque si no, no estaría en el mercado. Sí. O sea, nosotros le compramos el medicamento, cuál es el, lo elaboró en el laboratorio, se lo vende a una droguería y la droguería se lo vende a la farmacia. Todo eso lleva a una trazabilidad, porque si ese medicamento no le hizo efecto, pongamos que es una vacuna, yo sé que a mí me vienen las vacunas con los conservantes a cierta temperatura, nosotros las vacunas las guardamos en una heladera que lo podemos utilizar solo para eso. Yo en esa heladera no puedo tener ni comida, ni bebida, ni otras cosas. Estudiamos, estamos preparados, entonces sí podemos hacer los cambios. La diferencia de ahora, que no sé por qué, o sí lo sé, sí hay que informarle al médico si nosotros le cambiamos la marca. ¿Qué va a pasar con eso? La verdad no sabemos. Pero yo, como profesional, ante la necesidad que tiene la gente, prefiero vender el más caro y a lo mejor sí, porque voy a ganar más. Pero no solo pasa por eso, nosotros tenemos que cuidar la salud de la población. Y si yo se lo puedo cambiar por un medicamento que sé que le va a hacer el mismo efecto, todo lo mismo, y va a ser mucho más económico, lo vamos a hacer. Y creo que corresponde hacerlo. Bien. No sé si es muy clara, pero es más o menos así. El medicamento es un bien social, no es un producto del mercado. Entonces, nosotros como farmacéuticos, dispensarlos es un servicio. Pero el gobierno, garantizarlo, es una obligación. Y para la sociedad, acceder al medicamento es un derecho que tiene. Por supuesto. La persona tiene derecho a acceder a un medicamento. Entonces, si el medicamento es muy caro, y nosotros tenemos otras opciones que son más económicas, se las vamos a dar. Que no se asusten, porque a veces hasta nosotros nos asustamos con el precio que tienen. Pero bueno, hay otras opciones más económicas y lo vamos a hacer. Si el médico considera que esa marca es la única que se puede dar, bueno, a lo mejor se tendría que dirigir a la farmacia y explicarnos el motivo. Me pasó el otro día, el domingo estando de turno, una señora, dos y media de la mañana, con un bastón, que era una señora mayor, unas gotas para los ojos, que tenían cierta droga. Digo, mire, yo no tengo la marca de ese laboratorio, tengo ese laboratorio, que es muy bueno, y tiene la misma. No, no está bien el grito que pegó esa mujer. No, 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 porque el médico... Pero señora, le digo, es lo mismo la hija. La señora no se lo llevó. Tampoco podemos, me parece que es una locura eso. Si ese laboratorio cierra, no fabrica más, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin medicamento o usamos otro? Otra opción. Usamos otra opción. Yo no sé, debe haber intereses creados atrás, no me consta, no sé. Pero yo le digo a la población, como una forma de llevarle tranquilidad también, con el costo que tienen los medicamentos. Que siempre consulten a su farmacéutico de confianza de otras opciones que haya. Es distinto a la persona que a lo mejor tenés una obra social, o las personas que tienen PAMI con un 100%, bueno, no te cuesta. Pero nosotros notamos que cada vez más a las personas les cuesta acceder al medicamento. Claro. Y tampoco se puede cortar un tratamiento. Vos no podés cortar un tratamiento ni de un antihipertensivo, ni de un antibiótico, ni de un medicamento para tiroides. Bueno, en este caso no hay muchas opciones y son todas más o menos caras. Entonces, si se quiere decir también los médicos tendrían que avisarle a sus pacientes de que hay otras opciones en caso de no poder acceder a esa marca. Yo creo, o sea, yo te hablo como farmacéutico, no, el contrario, no, que no, yo cuando me pasa algo voy a un médico. Pero yo creo que está explicable que a lo mejor él considera, yo no voy a hablar por ellos, cada uno sabrá que esa opción es buena porque la conoce, me parece muy bien. Pero bueno, si no se consigue o no puede llegar a esa marca, que hay otras. Hay médicos que a veces sugieren dos o tres. Porque, o sea, la prescripción es el nombre de la droga, la concentración, la presentación y una sugerencia. Que sugerencia tampoco no quiere decir que vos tengas que comprar sí o sí esa marca. Sí, justamente hay, sobre este punto que usted mencionaba, hay mucho rechazo de los colegios farmacéuticos a niveles provinciales. ¿Por qué dicen que hay intereses detrás de las industrias farmacéuticas que llaman a que los médicos tengan que sugerir marcas? Sí, 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 eso no, o sea, no es nuevo. No. Pero, bueno, yo en ese tema no me voy a meter. Tendrá que ver la industria farmacéutica, los médicos, o sea, lo que sí yo voy a defender es que nosotros estamos preparados para cambiar. Y te repito, siempre es que sea la misma concentración, misma, y que la gente se quede tranquila porque todo medicamento que está en la farmacia... Es seguro. ...tiene un control. Y viene de una droguería, viene de un laboratorio que ya controló. La ANMAT, el Ministerio de Salud, nosotros tenemos controles. A nosotros nos viene la jurisdicción de farmacia de Córdoba a controlar. Por ejemplo, no podemos tener un medicamento en el piso. Yo tengo una bolsa de medicamento en el piso, puedo tener un problema. ¿Por qué? Porque sabemos dónde se guarda un medicamento, a qué temperatura se conserva. O sea, estamos preparados para eso y lo vamos a defender siempre. Porque estudiamos, porque nos seguimos capacitando, porque sabemos, por ejemplo, se están vendiendo antibióticos en todos lados. Sabemos que el mal uso del antibiótico va a llevar a la próxima pandemia. Sí. O sea, el medicamento hay que tomarlo con cuidado. Yo por eso siempre les digo, tómense un ratito de tiempo. Yo no sé si te lo envié, un colega nuestro, un colega y amigo nuestro, escribió una nota como que hablara el paracetamol. Y el paracetamol le habla a los congresales, le dice quién es, le dice qué función tiene. Pero también tiene miedo que al ser mal usado, pone en riesgo la salud de la población. Si querés, pues te la envío, está muy linda. Mirá, hasta hoy me comentaban que hasta en Perú, un colega en una radio lo leyó porque le pareció muy interesante. Y termina diciendo, soy un paracetamol, un medicamento de venta libre, pero solo en farmacia. Creo que necesitamos cultura en educación. Nosotros justamente estábamos hablando con los farmacéuticos y a lo mejor dar charlas, yo siempre doy el mismo ejemplo. A lo mejor cuando mis chicos eran chicos, uno los llevaba en el auto sin cinturón, sin fijita. Y ahora no subís nunca un chico, un auto adelante, el 90% hay casos que sí, las luces prendidas en el auto. Es una cuestión de educación y a lo mejor de multas. Porque si nosotros pagamos una multa es como que nos cuesta más. Bueno, a lo mejor educar a los chicos desde la primaria, que son los que más absorben, decirles dónde se compra un medicamento, cómo se conserva un medicamento. La mayoría de la gente, ¿dónde lo pone? En el baño y en la cocina. Vos fijate en una película, más yanqui, que ellos hacen mucha publicidad de medicamentos, y así son los problemas que tienen en drogadicción. Abren el botiquín del baño. Y el baño es un lugar donde cambia mucho la temperatura. Porque está frío, vos te bañas, hace calor, está húmedo, vuelve a estar seco. La cocina tampoco. Vos prendiste el horno, subió la temperatura, lo apagaste, bajó. El lugar ideal es donde una temperatura se mantenga más o menos estable. Explicarle eso. Y entonces cuando la mamá a lo mejor se dirige al kiosco a comprar un analgésico, el chico le dice, mirá mamá, estuvieron unas personas y nos dijeron que es mejor comprarlo en una farmacia. Yo creo que todo se tiene que hacer desde chico. Bueno, acá vemos lo que son el uso sin casco y sin patentes de las motos, que la verdad a mí me está aterrorizando. Con el medicamento, nosotros como farmacéuticos, bueno, a ver, dirijámonos a la población chica y eduquémosnos. Porque creo que como país nos falta educación en muchas cosas. Y respetemos todas las profesiones. Nosotros somos farmacéuticos, te podemos hablar horas enteras de cómo es un medicamento, cómo se conserva, los efectos adversos. Déjenos en esa profesión. Y la persona que tiene un kiosco, bueno, que se dedique a lo del kiosco, porque un analgésico y un antiácido no es un caramelo. Por supuesto. No me quería desviar del tema, solamente, bueno, también usted hablaba de la falta de conciencia y también hay mucha sobre la falta de conciencia con respecto al consumo de antibióticos, que está desmedido completamente y se lo consume como si fuera un medicamento más y no lo es. Es, bueno, nosotros lo vemos en la farmacia, yo el año pasado el colegio farmacéutico quitó un curso muy largo, porque como yo te decía, es la próxima pandemia. A su vez vos decís, sí, yo no consumo, mucha gente a lo mejor es virósico y toma un antibiótico, entonces cuando vas a la farmacia le decís que no es necesario, para no se vende sin receta. Vos decís, no lo consumís, pero el pollo que consumís tiene antibiótico. Sí. El agua del mar está contaminada con antibiótico. Porque dónde tira la gente. Otra cosa que estamos haciendo este año, ¿cómo descarta la gente los medicamentos? ¿Vos dónde lo tirás cuando se te venció una... a la basura? Sí. Y el medicamento se tira con residuos peligrosos o patógenos. Eso también... No, no se sabe mucho. ¿Cómo? No hay mucha difusión acerca de cómo se descarta. Claro, bueno, por eso. Eso es otro tema que estamos encarando los farmacéuticos, hay lugares donde ya se hizo, que la gente el medicamento vencido lo lleve a la farmacia para que nosotros lo desnaturalicemos. Es otro trabajo más que tenemos, sí, pero es una forma también de salvar el planeta. Hay muchas cosas para hacer y mucho para educar. Por eso nosotros siempre le decimos, una duda que tengan de lo que fuera de medicamento, diríjase a su farmacia. Sí. Ya sea cómo descartarlo, cómo tomarlo, cómo conservarlo, unas gotas para los ojos. Cuando vos la usás, por más que te quede, no la podés guardar, porque eso se contamina y después cuando te lo quieras poner a los tres meses, es peor como si hiciera remedio que la enfermedad. El médico cuando te lo da, te tiene que decir. Y nosotros cuando lo venía a usar a la farmacia, le decimos lo mismo. No es que lo queremos vender flotando. Terminado el tratamiento, lo tenés que tirar. Claro. Son todos tips, cosas que uno, bueno, a mí en la farmacia, como verás, me gusta hablar mucho. Es decir, yo se lo digo a los pacientes, el uso indiscriminado de antiinflamatorios, que te trae insuficiencia renal, podés ir a diálisis, a trasplante. Porque el mismo que decíamos recién, el paracetamol es hepatotóxico. O sea, te produce una toxicidad en el hígado. Entonces no es consumirlo porque nosotros, cuando nos juntamos farmacéuticos, a veces en charlas, nos reímos porque, nos reímos entre comillas, porque decimos que la Argentina es el único lugar donde se convidan medicamentos. Si vos, los hombres van a jugar al fútbol, o te duele algo, tomate esto. Es una locura. Las personas que te lo dan, no saben si vos sos diabético, hipertenso, tenés un problema renal. A vos te debe haber pasado, cualquiera nos pasó. Tomate esto, bueno, ni hablemos de los psicotrópicos. No podés dormir, toma esto. Nosotros notamos que últimamente, también queremos todo rápido. Yo lo veo, te doy un ejemplo que es más sencillo, las cremas para la cara, para las arrugas. Yo siempre digo a las mujeres, sí, son buenas porque borran las arrugas, pero va acompañada de una alimentación, de cuidarte del sol. Le digo, si no se creen que las grandes artistas no se harían lifting, usarían las cremas que hacen maravilla, y lo mismo pasa con los medicamentos. Nada de inocuos, si lo tomó tu vecina, no tenés por qué tomarlos vos. Nosotros también estamos en contra, pero ya creo que perdimos la batalla, de todas las publicidades que se hacen en la televisión. Y vos notás que cuando viste una publicidad en la televisión, al día siguiente lo tenés que tener, porque la gente quiere y ese. Sí. Es todo un problema, pero yo creo que de parte mía y de los colegas que trabajamos siempre, debemos educarlos. Yo puedo educarte a vos en lo que es educarte, es una forma de decir, en lo que es medicamentos. Cuando yo necesite, siempre doy el mismo ejemplo, hacer una casa donde voy a ir, de un arquitecto, de un ingeniero. Yo creo que cada uno debemos respetar las profesiones. Y nosotros estamos preparados para eso, para eso estudiamos, para eso nos seguimos capacitando, porque nos exigen dentro de nuestra profesión que hagamos cursos. Y lo que te decía del antibiótico, la próxima pandemia, porque no están saliendo antibióticos nuevos, o sea, formulaciones nuevas, y las bacterias se hacen resistentes. ¿Qué quiere decir? Para producir el mismo efecto, o tenés que tomar más o tenés que cambiarla. Va a pasar un momento que a lo mejor te van a hacer un trasplante del corazón, salió espectacular el trasplante, y cuando tengas que darse antibiótico, no van a tener efecto. Y es un problema, la Organización Mundial de la Salud está tratando ese tema. Están en las universidades, se están dando charlas todos los años por ese tema de los medicamentos. Pero bueno, como te...